Pídeme lo que tú quieras, pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Pídeme lo que tú quieras, pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Si yo pongo la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Así que vente pa' la oscuridad Es obvio que tú mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí, conmigo te las imaginas Si yo apago la luz Solo